Madre, tierra, esperanza y amor de niño. Yo anhelo que mi canto llegue a ti y que florezca en cada surco el pan de la abundancia. Al conjuro de los marcos y al calor del sol, de rodillas con fervor evocan su nombre. Y en silencio acudirán todos los hombres, las mujeres musitando sus oraciones. Y se va la primera vista sobre ese charanjito así. ¡Pachamama guindia con el tallaz de barro! 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 Gracias.